Angélica Rivera inicia negociaciones con Televisa para interpretar a María Félix en la serie sobre su vida. México. Luego de que se diera a conocer que Televisa prepara la filmación de una serie sobre la vida de la actriz María Félix y comenzaran a circular diversos nombres como Jimena Navarrete, Susana Zabaleta, Sandra Echeverría o Ana de la Reguera para encarnarla, una revista de espectáculos sorprendió al revelar que no será ninguna de esas actrices la que interpretará a la doña, ya que es casi seguro de que será la primera dama de México, Angélica Rivera, quien se meterá en la piel de la famosa diva. La publicación asegura que La Gaviota se ha reunido en varias ocasiones con Carmen Armendariz, la productora del proyecto, y con el propio dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, para hablar del proyecto. Cuando se dio luz verde a la filmación de la serie biográfica de María Félix, Azcárraga inmediatamente pensó en Rivera ya que está seguro de que su presentación atrapará a la audiencia, y además porque La Gaviota tiene el porte, belleza y personalidad necesaria para encarnar a la inigualable María. Rivera no se siente derrotada en su faceta política, pero ya está a punto de dejar su puesto de primera dama y prefiere retirarse con dignidad y continuar con su carrera como actriz. Además sabe que este proyecto podría devolverle la simpatía del pueblo, y se despidiría de la presidencia una mujer querida y no como la odiada esposa del presidente. Angélica además ama su carrera actoral, cualquier intérprete estaría orgullosa de que la consideraran para encarnar a Félix, por lo que ella se siente muy halagada de que la estén contemplando para este proyecto, señalaron. Los periodistas mencionaron que las negociaciones bandan en serio, e incluso Rivera se sometió a una caracterización para ver cómo luciría como la doña. Aún no hay nada confirmado, pero Rivera incluso ya se hizo pruebas de maquillaje y vestuario para ver cómo luciría como María. Y el resultado es impactante. Angélica es casi un clon de Félix y si a eso le sumamos que emula a la perfección su personalidad arrolladora, es como si la doña hubiera vuelto a nacer. Los reporteros comentan que en caso de aceptar, la hija de Rivera, Sofía Castro, interpretaría a María en su juventud. Recordemos que Félix inició su carrera a los casi 30 años, que fue la edad en que la gente comenzó a ubicarla. Si Angélica acepta, su hija Sofía interpretaría a la doña de los 20 a 28 años, cuando no era conocida y trabajaba de secretaria. Es un proyecto muy ambicioso que pondrá en la cima las carreras de ambas y que definitivamente servirá para que se retiren con dignidad de la silla presidencial y vuelvan a ser aceptadas por el pueblo, puntualizó. Por Omar Ariel Cortés, Fuente El Ruina Bersal.